¡Muy buenas días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenido a StapGall, Romeo, Vega! ¡Starter Lock! ¡En fin, hermanos! ¡Vamos para allá! Episodio final antes de la Liga Pokémon En teoría, ¿vale? En teoría Primero vamos a pelear contra Blasco Vamos a pelear contra Jordi, el niño polla Y después iremos a por las rutas que nos quedan para capturar Pokémon A ver si por suerte, por fin, me sale un maldito starter Me cago en la cola Deciros que esta tarde va a haber directo, ¿vale? Va a haber directo en YouTube de Fortnite Y después empalmaré con el directo exclusivo de patrocinadores Así que, hermanos, si queréis ser patrocinadores Ahí está, es el maldito momento Porque hoy, hoy es me cago en la cola También espero que estéis ahí en el directo de Fortnite Que ayer tenéis un vídeo a las 2 de la mañana Creo que nunca había subido el vídeo a las 2 de la mañana Pero es que si no, no se le salió información ahí Y tenía que hacerlo sí o sí A ver, dicho esto, hermanos Nos centramos, ¿eh? Nos centramos, hermanos Vamos a por ese Jordi, el niño polla Estoy bastante acojonado No he cambiado nada de mi equipo, evidentemente Tengo repelentes, creo que sí, ¿eh? Creo que sí lo tengo puesto Pero no, así me lo voy a poner Me voy a poner otro Me pongo otro repelente porque quiero Porque quiero y porque puedo Creo que tengo Buah, tengo 19 repelentes máximos Me cago en la cola Y yo digo, lo mismo no tengo Pero es que creo que compré Creo que compré ayer No estoy muy seguro En fin, para allá, de verdad Estoy bastante, bastante tenso Con todo lo que pueda pasar En el día de hoy Estoy acojonado Literalmente Jordi, por favor Pórtate bien No sé lo poco aunque va a tener Tengo a mi Blasto Y es a tope de vida Tengo un buen Tengo un buen equipo Tengo un equipazo Me cago en la cola O sea que Jordi ya puede tener Lo que sea Ya puede tener 5 legendarios Que mi equipo puede Con esos 5 legendarios Realmente no, realmente no Pero bueno, Mr. Lax con brecha negra Puede ser jodidamente clave Tú lo sabes, yo lo sé Ya leí en los comentarios Fola, brecha negra Lo que venga, anda Venga, anda No me rayéis, eh No me rayéis, hermano Por favor, lo pido Venga, tendré que dejarles un like La verdad Un like siempre es muy bien apoyado De verdad Millones de gracias a todos los que están apoyando la serie Que ha sido increíble, eh Ya estoy preparando la siguiente De hecho es que si no la estuviera preparando Sería un poco mongólico La verdad Porque puede que termine mañana Pasado No sé cuándo puede terminar la serie La idea es hacer también el El episodio Delta Es la idea también, hermanos Que sé que mucha gente Quiere que lo haga Además también quiere que lo haga el Loki Y además puede que lo haga Un episodio Delta Para el Shiny Es decir, puede que ahí en el equipo Meta al Shiny Para ver qué tal podría Funcionar O qué tal hubiese funcionado de cara A la Liga Pokémon Pero, eh Antes del episodio Delta, hermanos Que parece que ya me he pasado la Liga Pokémon Ni de coña No me he pasado la Liga Pokémon Pueden pasar millones de cosas Todavía Así que mucho, mucho cuidado Estoy yendo aquí a la primera Pero es que no sé ni por dónde es, hermanos No sé ni por dónde es, Julio No sé si por... Bueno, con este Flash sí que peleamos Uy, uy, no lo sé No sé si peleamos Madre mía Vamos para arriba Vamos para arriba Creo que ya hemos llegado, eh Creo que ya hemos llegado No, todavía no, todavía no Es que no recuerdo nada de nada de esto Bueno, a ver Fue ayer Folagor Fue ayer Folagor Así que te tienes que acordar por cojones Ese combate doble fue el que... El combate doble que me supuso tantos problemas Así que ahí está Efectivamente el de la Articona Y creo que con esto y un bizcocho Llegamos a la última zona Donde está Jordi, el niño pene Vale, a ver Creo que es aquí, eh Bolsa, quitamos la bolsa A ver, Pokémon ¿Con qué Pokémon abrir? Creo que abrir con Crusade Es lo mejor que es el que tiene robustez Y es el que más seguridad me da Así que voy a abrir con Crusade por eso Porque tiene robustez Y porque tiene un buen set de movimientos Que puede hablar Eh, puede, perdón Puede pelear contra un gran... Eh... Una gran cifra de tipos Así que hermanos Creo que Crusade es lo mejor Luego tenemos a Mr. Relax con la Mega A Joel que también le tengo que Mega evolucionar A ver, realmente no sé con qué Mega... A ver, hay que... Es verdad que Joel sin Mega Puede servirme Pero Mr. Relax sin Mega No puede servirme Y Mr. Relax tiene brecha negra Entonces Yo creo que hasta última instancia Hasta que no vea Contra quién me enfrento No voy a saber a quién Mega evolucionar Si a Mr. Relax O a Joel Así que Dicho esto hermanos Vamos a tope Pero a tope de Power A tomar por culo A ganar a Jordi El maldito niño polla Fola Que no se llama... Cállate Se llama así Le hemos llamado así Así que venga Vamos para allá hermanos Vamos para allá Folana Me cago en la cola Creo que ya viene Creo... Sí, se viene Se viene Está ahí hermanos Está ahí Está ahí Está ahí Hola Jordi por favor Pórtate Pórtate bien Jordi Hola folana Oh my fucking god Te sorprende verme aquí No No me sorprende nada Blasco Te agradezco mucho Que hayas cumplido Aquella promesa El haber llegado hasta aquí Te lo debo a ti Folana Oh my fucking god Desde que perdí Ante ti aquel día He mejorado mucho Supongo que tanto tú Como tus Pokémon Habrís atravesado No menos dificultades Para llegar hasta aquí Todos hemos mejorado mucho Me estremezco Solo de mirarte a los ojos Por cierto hermanos Por cierto Por cierto Ayer subí una foto Del Pokémon Day A Instagram Con una Con un concurso Vale Así que si no habéis visto Mi Instagram Pues hizo a verlo Me cago en la cola Lo tenéis en la descripción Me estremezco Solo de mirarte a los ojos Está enamorado de mí Verdad Cuida la música Madre mía La música Madre mía La música Hermanos Madre mía La música Pero esta vez No voy a perder Ni en sueños Venceré el nombre De los Pokémon Que me han devuelto El vigor Y la valentía A combatir Madre mía hermanos Se viene Se viene Se viene Vamos a pelar Contra Jordi El niño polla Un último combate Antes De la liga Pokémon El base de carta Me saca un Torkoal Wow Torkoal Wow Torkoal Vale Va a tener mega seguro Va a tener mega seguro Vamos Magnesone Ahí está el Torkoal Nivel 55 55 Vale Tenemos Hidrobombo Y es lo que voy a hacer Cruzada es más rápido Es más rápido Golpea con Hidrobomba Mátale de un golpe Mátale de un golpe Muele 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 Muerto Vamos Ahí está Vale 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 Se empieza Se empieza el combate Empieza el combate Con un 4 4 Con un 4 Con un 4 4 Shiftry Oh my fucking Oh shiftry Oh my fucking Oh shiftry Seguimos luchando Seguimos luchando Shiftry me vale Shiftry me vale Hola shiftry Que tal que me cuentas Tengo estallido para ti Tengo estallido para ti Plancha voladora Hostia Plancha voladora Esto va a quitar Esto va a quitar Esto va a quitar Una mierda Va a quitar Una mierda Hermano Vamos para allá Estallido para ti Tu familia Y A tu casa Vamos Vamos Este Jordi realmente Es como si fuera Básicamente Un Alto mando Cruzales suba El 58 Perfecto 59 60 61 62 63 Puede todavía pelear Con Blastoise Vamos para allá Stilix Vale Joel 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 Puede que sea la mega Puede que sea mega Stilix Hay que mega evolucionar Y hacer el pulso primigenio Vamos Lo sabe Arceus Lo sabe Dios Puede ser la mega Es la mega Es la mega Gana un tipo Este Stilix Gana un tipo El mega Stilix No lo sé Pulso primigenio Ahí está Si tú tienes mega Yo también tengo mega Creo que va a tener dos megas Creo que va a tener dos megas El pavo este Creo que va a tener dos megas Lo cual va a ser un problema hermanos Va a ser un problema Ahí está Nuestro mega Blastice Mega evolucionando Vamos mega Blastice Golpea con ese pulso primigenio Revienta Se ha ganado Stilix Me cago en la cola Es más rápido Es más rápido Evita el ataque No me lo creo Los dos evitan el ataque No me lo puedo creer No me lo creo Pulso primigenio Evita el ataque Evita el ataque Evita el ataque No, 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 no Ahí está Golpea Le he matado un golpe Le he matado un golpe No lo sé No lo sé No lo sé Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía que guapo Venga pulso primigenio Copión Vale, me he copiado los pulsos Hostia no Hace pulso primigenio también Uf Pues menos mal Pues menos mal Golpe crítico Pulso primigenio Ese diplosio no lo aguanta No lo aguanta No lo aguanta No lo aguanta Verdad No lo aguanta Vamos Pa tu casa Pa tu casa Premo Ahí está 2.800 puta experiencia Nivel 64 Sí señor Rollo Él me encanta Me cago en la cona Siguiente Blaziken Último Pokémon Un Blaziken Está hecho Está hecho Mañana Hay Liga Pokémon Dos starters Tiene cojones Tiene cojones Estoy buscando Mega Blaziken Mega Blaziken Claro, claro Sí, sí Mega Blaziken Mega Blaziken Mega Blaziken Cuidado, eh Cuidado que va a ser más rápido No No es más rápido No es más rápido No es más rápido No es más rápido Y pa tu casa Ahí está Vamos a chocar Estos cinco hermanos Nuestro querido Blastoise Se la ha sacado Se la ha sacado Con pulso primigenio Pues pues hemos perdido Ahí está chicos Ahí está Ahí está Vámonos Uf Madre mía, tío Dos malditos starters Tenía el cabrón, eh Dos starters Y dos mega evoluciones Maldita sea He tenido la suerte De que ha tenido Pokémon Roca El Mega Steelix Y dos Pokémon de tipo fuego Dos starters de tipo fuego Si no, me hubiese reventado Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe O sea, vamos Uf Creo que debo Creo que debo darte la gracia Porque tú y tus Pokémon Los hayáis enfrentado a mí Con todas vuestras fuerzas Muchas gracias a vosotros también Galate y mi equipo entero Sin vuestra invenenación Estimado la ayuda No hubiera llegado hasta aquí Oh yeah Oh ya se te voy a dar esto Como recuerdo Tu combate contra mí Contra mi Galate Es con el resto de mi equipo A ver Una piedra alba Una piedra alba Gracias colega Pero meh Gracias Si tienes un Kirli macho contigo Acuérdate de usar esta piedra alba Con el Folana Hoy no he podido vencerte Folana Pero voy a seguir entrenando aquí Y un día de estos Te le daremos la vuelta a la tortilla Promete que volverás a enfrentarte a mí No, te lo prometo No, te lo prometo Querido Blasco Querido Jordi el niño polla Vale, pues ganamos Hemos ganado a Jordi Y nos vamos directamente Como un puto cohete Como un puto cohete A la liga Pokémon Y aquí es donde estamos hermanos Aquí es donde empieza Mañana Lo mejor Del maldito loque Madre mía Cómo va a ser la liga de Pokémon No tengo ni idea Tengo un hype por las Las venas increíbles Mira una mega Una mega piedra hermanos Una mega piedra que es Mega qué Mewtoita I What the fuck Mewtoita I Qué polla tío Y aquí no hay nada Vale, pues venga Entramos a la liga de Pokémon A ver la música Buah Madre del amor Hermoso Hola enfermeralloy Cúrame Cúrame enfermeralloy Porque estoy Estoy que lo necesito Estoy que lo necesito Ya de ya Madre mía hermanos Madre mía La liga Pokémon Será mañana Y yo sin starters No sé a qué nivel A qué nivel dejar a mis Pokémon La verdad, eh Porque bien es cierto Que Blasco ha sido Así sencillo Entre comillas Aunque yo creo que Joel Estando a nivel 58 Como estaban los Pokémon De Jordi Hubiese Los hubiese matado igualmente O sea, pulso por mi ingenio Con la mega Los hubiese reventado seguro El nivel máximo Está a nivel 70 A nivel 70 70 Entonces Yo creo que yo le voy a dejar El 67 y los demás 5 niveles menos O algo así por el estilo O 6 niveles menos Para que no Para que no se choquen Por si acaso Se suben de nivel Etcétera, etcétera Yo creo que va a ser Lo mejor, eh Algo así Algo así Creo que sería Lo perfecto Ahora No quiero utilizar Más repelentes Debo de atrapar Pokémon ¿Dónde? Pues a ver Me meto en el episodio de ayer Y creo que me habéis dicho Las rutas Donde poder atrapar Los Pokémon Así que voy a mirarlo Para, 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 para A ver ¿Dónde está? A ver, lo estoy mirando, eh Ah Estoy mirando, eh A ver, dice Muy importante, Fola Aunque solo puedo usar Un máximo de 3 no starters En un combate Para la liga Pokémon Puedo llevar 5 en el equipo E ir usando Los más convenientes Para cada combate Eh Te entiendo Pero no se puede hacer eso No se puede Eso no se puede hacer Ah Estoy mirando a ver Si hay alguien Que me dice las rutas, tío Porque hubo una persona Que me dijo las rutas Donde me quedaban Y yo le di like Pero no estoy viendo El comentario aquí A lo mejor es en el anterior episodio ¿El del Sainis? ¿Puede ser? No lo sé, hermano No lo sé, hermano Oh Tío No me lo puedo creer No, no, no No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No puede ser, tío No puede ser No veo el No veo el El puto Comentario, tío Tío, ¿en serio? No veo el No veo el comentario, tío Voy a ver El anterior episodio Del anterior episodio Yo que sé El episodio 44 Tampoco, tío Fuera un poco de atrapar En el cielo Luchando ultra vuelo Vamos a usar ultra vuelo ¿Vale? Pero, tío Había un chaval Que me dijo Dónde poder atrapar, tío Voy a ponerlo en Twitter Mientras hago lo del ultra vuelo Ahí Voy a ponerlo en Twitter A ver si hay alguien Que lo sabe Porque es que no sé exactamente A ver Si miro realmente Por ejemplo El mapa No estáis viendo aquí el mapa Me queda, por ejemplo Pueblo Verdegal Pero en Pueblo Verdegal Creo que no se puede atrapar Y seguramente me quede en ciudades Rollo Férrica La cascada de meteoro Si, si hemos intentado atrapar El Pardal Rollo este tipo de ciudades Donde se pueden atrapar O se puede intentar atrapar Pokémon con agua Pescando, quiero decir En Portugal no hemos atrapado, ¿eh? Yo sé que en Portugal No hemos atrapado Así que voy a ir a volar a Portugal, ¿eh? Vamos a volar a Portugal, hermanos Y que sea lo que Arzusquera, ¿vale? O sea, sé que en Portugal no En la ruta abajo sí Es decir, en la playa Que es ruta 109 Sí que hemos atrapado Pero en Portugal no Y no sé si en Portugal Se podrá atrapar O no se podrá atrapar Pescando, tío Pero, por ejemplo, aquí Mira, no puedes pescar Aquí, por ejemplo, no puedes pescar, ¿vale? Pero yo sé que en Portugal Se puede llegar a pescar Se puede Yo sé que se puede, tío ¿O no? Uf, por lo mismo no, ¿eh? ¿No se va a poder? ¿En serio? Estoy mirando aquí las costas Pues... Pues... Uf Aquí, aquí No, tío Esto es ruta, ¿eh? Esto es ruta 109, tío ¿No se puede atrapar en Portugal? ¿En serio? ¿No voy a poder atrapar Ni un puto Pokémon aquí en Portugal? ¿Me cago en la Santa Cona? ¿En serio? Pues no, ¿eh? ¿Me cago en la Santa Concha? Ni por la izquierda Ahí, yo qué sé Algo... Algo de agua para bucear O sea, para bucear, para... No No, no, no Portugal no se puede A lo mejor aquí Donde el submarino Ni de coña Voy a intentar meter la caña ahí Pero vamos, ni de coña Ni de coña Caña vieja No No me deja utilizar la caña aquí, ¿eh? Me cago en la Cona, entonces, tío ¡Guau! Pues no me hace ni puta gracia, la verdad Ni puta gracia no poder atrapar ahí A ver, he puesto el tuit A ver si alguien me ha contestado ya Ah... En el ultravuelo Las rutas desconocidas del ultravuelo En el desierto había una cueva Pero en ese desierto la cueva no puedo Ruta 34-36 Pueblo Kaelestis ¿Pueblo Kaelestis? ¿Dónde está Pueblo Kaelestis? En Ciudad Calagua Ciudad Arborada Pardal Cascada Meteoro Férrica Pueblo Verdegal ¿Kaelestis? ¿Qué es Kaelestis, tío? ¿Kaelestis? ¿Es de este juego Kaelestis? Hostia, no recuerdo nada, eh No sé nada ¡Sólo sé que no sé nada, hermano! Kaelestis no existe en este juego ¿Qué me estás contando? Ruta 34 O sea, aquí no hay ruta 34 Me cago en la cona Me está vacilando el tío ese No Aquí la gente No, no sabe Hombre, es que si no Si no lo sé yo ¡Ay, hermanos! Tiene que ser Haciendo un ultravuelo Si no, no me queda Ni una puñetera ruta Ni una puñetera ruta Lo cual me parece exagerado Me parece increíble, tío Increíble que no me haya salido Confirmamos al 100% Que no me ha salido Ni un puto starter En todo lo que queda de juego O sea, increíble, de verdad, eh Es que es muy flipante, tío Es que es muy flipante, tío Pero es que lo de los de... Lo de la isla De los... 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 No se sabe Si se puede entrar O no se puede entrar Mira, ahí se puede entrar ¿Aquí hemos estado? En esta... ¿La isla? Monte espejismo Aquí no Aquí no hemos estado Por favor, que me salga un starter aquí Por favor, que me salga un starter aquí Solo pido, por favor Que me salga un starter aquí De verdad, eh De verdad de la buena Por Dios, eh Por Dios Monte espejismo Aquí no hemos estado Aquí no, no, no Ni de coña Ni de coña Venga, por Dios, eh Folana, por favor, te lo pido Folana, por favor Folana, por favor Folana Primer Pokémon de ruta que es ¡No! Cacona, tío Cacona Bueno, venga, va Vamos con el segundo Pokémon de ruta A ver qué sale Pero ya me estoy viendo con los Pokémon que tengo que ir a la Liga Pokémon, eh Y clan Va, clean clan, tío Clean clan Nada, nada, nada Aquí no se ha podido No se ha podido No se ha podido Huimos Y que le den por el cua Por el cua, cua, cua Pues nada Uy, vaya, vaya Vaya lagazo, ¿no? Vaya lagazo ha tenido eso Vale, pues nada Ultravuelo de nuevo Y a ver si hay Más rutas Más rutitas Yo sé que me quedan seguramente alguna ciudad Pero Creo que las ciudades no se podían atrapar en este juego, eh O sea, no todas En petalía, evidentemente, sí Porque tienes agua A ver si hay más Mira ahí Ahí hay algo, eh Lo que no sé es si ahí hemos estado o no hemos estado A ver Cueva Ignota Aquí no, no, no hemos estado No hemos estado, no hemos estado Madre mía, otra ruta, hermanos Otra ruta, hermanos Por favor, te lo pido Hemos estado En la isla Espejismo En el monte Espejismo Cueva Ignota Vamos Dios ¿Qué coño es esto, tío? Un Ere claro se apodera de toda la estancia Sientes tu Tu espíritu intensificarse Guau Es lo del anillo, tío No sé si está randomizado, eh Ojalá Ojalá sí A tomar por culo Primer Pokémon de ruta que es Glacium Joder Voy a atraparlo, ¿vale? Voy a atraparlo Vamos a atrapar a Glacium Porque, por lo que dirán Pero vamos Tampoco te creas que me hace aquí una gracia espectacularísima También te lo digo Energy bola, yo que sé No sé, no sé, no sé No quiero matarlo Sé que estallido le mata Hidroboma posiblemente también Y energy bola casi que está bien Madre mía, tú Madre mía, la energy bola Cómo la ha reventado Vale, eh Cualquiera te da que le mata Así que vamos con Vamos con la ultra bola Me quedan 16, eh 16 ultra bolas Bueno, no hay mal Pokémon No hay mal Pokémon Glacium, la verdad Pero Pero lo siento, chicos Lo siento, pero Voy a ir con los Pokémon que voy a ir O sea, me sabe mal Pero voy a ir con ellos, eh Es que lo siento Lo siento, pero es que lo necesito O sea, Mr. Relax Es Mr. Relax El Magnesone Es un Magnesone Blastwick 6 Blastwick Sé que ahora mismo Mañana en el primer Con el primer Pokémon Puede que me haga un ataque por 4 Y me reviente No puede que pierda el juego El bloque Pero estos Pokémon Me han llevado hasta aquí Sobre todo de cara al final Con 0 vidas Tengo que ir a la Liga Pokémon Al menos, hermanos Hemos llegado a la Liga Pokémon Con 0 vidas, ¿vale? Al menos Hemos tenido Esa estabilidad Al final, por lo menos La hemos tenido Pero vamos Mala pata Venga, va Joder, no se quiere atrapar ¿Qué cojones? Glaceon ¿No te atrapas o qué pasa? Me cago en la zona Va, Glaceon Venga Hazlo por mí, por favor Hazlo por mí, por favor Glaceon El peguito El peguito Vámonos Uno Due Tío, si me voy solo dos veces Todo el rato Es que no lo quiero Es que no lo quiero No, no, no Que no lo quiero Tiene imitación, tiene ayuda Tiene ataques de mierda Tiene ataques de mierda Pero de mierda Robustez Tienes, venga Que voy a huir Huyo, huyo Vámonos No puedo escapar Ah, que no puedo escapar Por el bloqueo Bueno, nada Te mato Te mato Venga, hasta luego Vamos por allá Energy Ball Encima es más lento Que mi imagen es eso Lo cual me parece increíble La verdad Y venga Glaceon muerto A tomar por el quad A ver, vamos a ver Si hay algo más Y si no Lo dejamos por aquí Y se acabó Se ha intentado Que no se diga Que se ha intentado Que no se diga Que se ha intentado Flauta aéon A ver si hay algo más Pero creo que no Creo que no hay nada más Así que mañana Nos vamos a la liga Puta Pokémon A ver Está eso Que ahí hemos estado ya Estoy mirando Ojo Pokémon ¡Hoy va! Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Me split Vale, no vale Es legendario, eh No vale porque es legendario Hostia, hostia, hostia Que no me había fijado en esto No me había fijado En la ruta, eh Está claro Hostia, claro La ruta del ultra vuelo Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos, vamos Vamos Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? ¡No! Arbok, tío Ya podía haber salido el starter, eh Ya podía haber salido el starter En la última ruta, tío Bueno, segundo Pokémon de ruta, eh Se puede, se puede, se puede Se puede Ven para acá, ven para acá Ven para acá, ven para acá Ven para acá, ven para acá Vamos Segundo Pokémon de ruta Y último del juego ¿Qué es? Otro Arbok, vale Parece que solo salen Arbok, hermanos Parece que solo salen Arbok No quiero Arbok Aunque tenga intimidación De hecho, este ni tiene intimidación Lo cual me parece increíble Un Arbok sin intimidación Es como, no sé Como no sé, hermanos Como no sé Venga, va Ahí está esa ruta Vamos Perdón, la ruta Ahí están los Pokémon Que no me salga Arbok Que no me salga Arbok Que no me salga Arbok Vamos 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 Ahí va Ahí va Perfecto Pokémon de ruta ¿Qué es? Viri Jumpy Pues nada, chicos Nos vamos a la Liga Pokémon Con cuatro putos Pokémon Lamentable Lamentable, hermanos Lamentable Lamentable Que no vayamos a la Liga Pokémon Con cuatro malditos Pokémon Y vaya cuatro Pokémon Son muy buenos Efectivamente Pero Pero miedo me da esto Miedo me da Entramos en la Liga Pokémon Hermanos Mañana necesito Absolutamente todo Vuestro apoyo No sé si quitarle el golpe roca La fuerza A Blastoise Creo que debería Me cago en la cona Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo, chicos Hasta la próxima Vale, por nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Y mañana, hermanos Mañana empieza La maldita Liga Pokémon Estoy tremendamente Tremendamente Acojonado A la par Que he hippiado En fin, chicos Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Podéis suscribiros al canal Y convertiros en Foraros Y nos vemos mañana Mañana con más Un saludo, chicos Hasta la próxima Adiós Chau